Póntame de parda, ahí, ahí, así, ahí, así. Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás, pa atrás, Y así, así, así. Aquí la vamos a montar, ahí, 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 aquí la vamos a montar. tal, 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 tal. Aquí la vam a montar Mera DJ, dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Tra, 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 tra. Tra, 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 tra. Así, así, así. Aquí la vamos a montar. AÍ 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 A ahi, 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 ahi